¡Ay! Amor, amor, eres mi vida Te quiero junto de la alma Amor, amor, eres mi amor Mi piel soñaría sin ti ¡Oh! ¿Y mi amor? Siento la soledad Amor, amor, eres mi amor Amor, amor, eres mi amor El agua, Samuel Los alabotos, y el virgo José Hacen todas las patas Cuando no esté contigo Navidad, que te vida Y tú y yo, de ser contigo Desenciarás de tener el tiempo Amor, amor, eres mi vida Te quiero, te gusta el alma Amor, amor, eres mi hombre Pienso que haría sin ti Sin ti, amor Siento no seriedad Amor, amor Vuelve, vuelve a mí Mueve, chiquita, margotonera 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 Estoy enamorado, ahora sí que otra vez estoy ilusionado La vida ahora me sonríe, todo me parece hermoso ¿Qué tal que ayer estuve llorando? Sería enamorando el tijo de mi tristeza ¿Qué tal que ayer estuve llorando? Por un amor que he quitado Equivocado amor, de preciosa en mi corazón Equivocado amor, de preciosa en mi corazón La nueva nota Interprovincial La gente de las brisas La gente de América Buenas, ñaño Parece que otra vez estoy enamorado Parece que otra vez estoy ilusionado Equivocado amor, la vida ahora me sonríe, todo me parece hermoso Pensar, que ayer estuve llorando Nacerse para un testigo de mi tristeza Pensar, que ayer estuve llorando Por un amor Por un amor Equivocado Equivocado amor, de preciosa en mi corazón Equivocado amor, de preciosa en mi corazón mandatory Que ayer ye se la lee ¡Sel Dana, aracos y domenica! ¡Feliz aniversario! Feliz aniversario ¡Eva!